Hola a todos, mi nombre es Raúl Britos, soy conductor del programa Promix Live y hoy vamos a ver la segunda parte de este tutorial del Control D2. Antes que nada, quiero agradecer a la gente de Mite por permitir la producción de este tutorial y a la gente de DigiSolution, que es el distribuidor oficial de Native Instruments acá en Argentina, por traernos el equipo. Antes que nada, antes de arrancar, quería contarles que este controlador es el que permite usar todos los formatos de Detractor, ya sea Remix Set, Formato Stamps, Step Sequencers y lo que es un track normal. Bueno, vamos a arrancar. Quería mostrarles las patitas, lo cual permite dejarlo a la altura de un mixer y si queremos, solo ponemos las dos de arriba y lo dejamos inclinado. Vamos a ver las otras funciones que todavía no vimos en el primer tutorial. Primero, el botón Edit. El botón Edit sirve para editar el bitgrid del tema. Cuando el tema no se analizó bien o por algún tema salió mal. Entonces lo que podemos hacer es, nosotros apretamos Play acá. Obviamente que a veces están bloqueados, tienen que estar desbloqueados. Y acá tenemos para modificar el BPM grueso y lo que es el BPM fino. ¿No es cierto? Lo ideal, si no sabemos bien si está bien, si no lo vemos a simple vista y no queremos ayudar con el oído, podemos usar un tick de referencia. Y lo dejamos ahí. Una vez que lo tenemos, apretamos Edit y no hay ningún problema. Vamos a ver lo que también es la opción Capture. La opción Capture sirve para capturar un loop o un sampleo de un tema y pasarlo a un Remix Set. Yo en el Deck C tengo un Remix Set vacío y si elijo Capture y giro esta ruedita, van a ver que me van a salir las opciones de dónde puedo capturar. Yo tengo que decirle que voy a capturar del Deck A. Lo dejo, aprieto el botón acá y ya me capturó lo que es el sampleo. Pueden ver que lo capturó lo más bien. Y si queremos, podemos ir manteniendo el botón apretado de Capture y podemos ir cambiando el color de lo que es el botón. Ahora vamos, yo voy a ir a Browse para cargar un Remix Set para ver las diferentes funciones que tenemos. Nosotros acá, si nosotros acá apretamos, vamos a ver que tenemos. Acá el filtro. Si cambiamos con las flechitas, acá vamos a tener el Pitch, lo prendemos. Y si cambiamos acá lo que es el envío de efecto, que obviamente... Ahí podemos mandarle lo que querramos. Si no... Si apretamos Shift y el botón, detenemos el sample. Estos botones es para ir girando con las páginas. También lo podemos hacer apretando el botón de Remix e ir girando la ruedita del loop. Acá tenemos la opción Quanticide, conviene mantenerla en 4. La opción 4 y lo que es el VPN para ir modificando el VPN como ya lo hemos visto. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es un Step Sequencer. Voy a pasar a lo que es el de B. Como pueden ver, tengo un Remix Set, pero tiene que ser todo un One Shot. Entonces nosotros apretamos el botón Shift y Remix y pasamos a lo que es el Step Sequencer. Con las flechitas vamos a ir cambiando de columna. Yo ahora, por ejemplo, apretó Play y ven que hay 8. Con lo que es la ruedita del loop, podemos ir agregando más pasos. Normalmente podemos ir dejando de a 1 hasta 16. Como ven, yo acá estoy aplicando los primeros 8. Si quisiera aplicar en la otro, tendría que apretar acá este botoncito y paso a los 8 de abajo. Bueno, acá vamos a empezar a ver que nosotros tenemos... Acá está bloqueado. Está bloqueado ahora. Si lo desbloqueamos, podemos ir cambiando los samples. Dentro de una misma columna. Obviamente tenemos los filtros, como en todo. Tenemos lo que es el Pitch. Y también lo que es efecto, el envío de efecto. Y podemos ir creando lo que nos parece. Bueno, otra cosa que quería mostrarles era cuando ustedes... Vamos a volver al Deck A. Nosotros tenemos acá un track común. Salimos de este loop. Y si nosotros apretamos Shift Q, va a volver al punto 1. Y si queremos entrar en el modo MIDI para editar todo... Mapear lo que es el controlador. Apretamos Shift Back. Y ahí entramos en lo que es el modo MIDI. Para que entendamos bien lo que es la edición. Bueno. Básicamente esto fue todo. Nosotros acá vimos varias funciones. Recuerden que es un controlador que puede manejar todos los formatos de Tractor. Y bueno, recuerden seguir la página de Mite. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.